Bien, vamos a hacer el ejercicio número 8 de estadio de reacciones químicas de primero alcherato, en el que me dicen que cuando el yoduro de potasio reacciona con nitrato de plomo 2, se obtiene un precipitado amarillo de yoduro de plomo 2 y otra sustancia. Si se mezclan 25 mililitros de una disolución 3 molar de yoduro de potasio con 15 mililitros de disolución 4 molar de nitrato de plomo 2, bien, pbno3,2 es nitrato de plomo 2, calcula la cantidad de precipitado amarillo que se obtendrá. Bien, ahí me están diciendo, el yoduro de potasio, bien, K, vamos a escribir la ecuación, K y reacciona con nitrato de plomo 2, luego sería nitrato de plomo 2, pb2, reacciona y se obtiene un precipitado amarillo de yoduro de plomo 2, yoduro de plomo 2, bien, y otra sustancia. Bueno, ¿cuál será esa sustancia? Pues esa sustancia, si yo tengo yoduro de plomo 2, tiene que ser el NO3, bien, aquí se ha juntado el plomo con el yodo, pues el NO3 se tiene que juntar con el potasio, luego sería nitrato de potasio, ¿de acuerdo? Esa es la otra sustancia que tengo, voy a borrar por aquí, muy bien, entonces, primero vamos a ajustar la reacción, como siempre, le ponemos los coeficientes A, B, C y D, y empezamos con los elementos, para el potasio sería 1, ¿vale? Si no pone nada es como si es un 1, luego 1 por A, en B no hay potasio, luego igual A, en C no hay potasio, en D sería 1 por D, luego 1 por D. Para el yodo sería 1 por A, 1 por A, en B no hay yodo, luego sería igual A, aquí si hay yodo, en C, luego sería 2 por C, y en D no hay. Luego, para el plomo, para el plomo sería 2, perdón, 2, no, el 2 equivale a lo que hay dentro del paréntesis, luego sería 1 por B, 1 por B igual a 1 por C, 1 por C. Más elementos, el nitrógeno, el nitrógeno sería, aquí sí que está fuera el paréntesis, luego le viene, le corresponde a lo que hay dentro del paréntesis y luego sería 2 por 1 es 2, 2B igual a, aquí está en D, luego sería 1 por D. Y el otro compuesto que me queda es el oxígeno, luego para el oxígeno sería 2 por 3 es 6, sería 6B igual a 3D. Bien, como siempre le damos a uno de los coeficientes un valor 1, en este caso a la A, y sustituimos. Bien, aquí sería 1 por A, es decir, 1 por 1 igual a 1 por C, luego la D vale 1. Aquí también lo puedo sustituir, sería 1 por 1 igual a 2 por C, luego la C vale 1 medio. Si la C vale 1 medio, puedo sustituirlo aquí, sería 1 por B igual a 1 por C es decir, la B vale 1 medio. Aquí puedo sustituirlo también, me da 2 por B que vale 1 medio, igual a 1 por D. Sí, bueno, la D ya la tenía calculada aquí, luego esa ecuación no me aplica nada. Y bueno, si ya tengo los 4 coeficientes, A, B, C y D. Luego una vez que tengo los 4 coeficientes, puedo sustituir. Sería la A vale 1, luego 1 por K y lo voy a borrar aquí mejor, en vez de tener que escribirlo otra vez, los coeficientes, la ecuación, y le escribo aquí. La A vale 1, la B vale 1 medio, la C vale 1 medio y la D vale 1. Pues cuando aparecen las ecuaciones con fracciones, lo normal es que se multiplique por el denominador de esas fracciones para eliminar esas fracciones. Luego como el denominador es un 2, multiplico todo por un 2, de acuerdo, voy a borrar todo aquí, para que quede más claro. Si multiplico todo por un 2, el 1 medio se va a eliminar. Luego sería, voy a escribirlo aquí, sería 2 por 1, 2, 2Ki, más 2 por 1 medio queda 1, luego 1, P, B, N, O, 3, 2. 2 por 1 medio es 1, P, B, y 2, más 1 por 2, 2, K, N, O, 3. Bien, pues esa es mi ecuación ajustada. Ya está, la azul. Bien, esto ya la borro. Esa es mi ecuación ajustada, ¿de acuerdo? Bien. Ahora me dice, calcula la cantidad de precipitado amarillo que se obtendrá. Bueno, si se mezclan 25 mililitros de disolución 3 molar de yoduro de potasio, luego yo tengo 25 mililitros 3 molar de ese compuesto. También tengo 15 mililitros 4 molar de este compuesto, ¿de acuerdo? Y me están preguntando por la cantidad de este compuesto. Bueno, pues vamos a ver cuántos moles tengo de cada uno. Como me están dando valores de los dos reactivos, tengo que ver cuál es el reactivo limitante. ¿Vale? Vamos a calcular primero los moles que tengo de cada uno. Me está diciendo que es 3 molar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, cuando es 1 molar, quiere decir que hay 1 mol en cada litro. ¿Vale? Si yo tengo 3 molar, quiere decir que tengo 3 moles en cada litro. ¿Bien? Bueno, pues eso. Vamos a hacer la ecuación. Si yo tengo 3 moles en cada litro, ¿cuántos moles tendré en 25 mililitros? X será igual a 3 por 25 mililitros. Lo voy a poner como 25 por 10 elevado a menos 3 litros partido de 1 litro. Luego sería 3 por 25, 75 por 10 elevado a menos 3 moles de yoduro de potasio. ¿De acuerdo? Bien, y ahora con esta. Sería, tengo 4 molar, quiere decir que tengo 4 moles en cada litro. Luego si yo tengo 15 mililitros, es decir, 15 por 10 elevado a menos 3, ¿cuántos moles tendré? Pues X será igual a 15 por 10 elevado a menos 3 por 4 partido de 1. Bueno, 15 por 4 es 60, luego tendré 60 por 10 elevado a menos 3 moles de nitrato de plomo 2. Bien, venga, ya tengo los moles de cada uno de los reactivos. Vamos a ver cuál es el reactivo limitante. Bien, pues ahí me está diciendo la ecuación que 2 moles de yoduro de potasio, 2 de Ki, reaccionan con 1 de nitrato de plomo 2. Luego 1 de nitrato de plomo 2. Eso es lo que me dice la ecuación. Bien, ¿y qué es lo que he calculado? Pues 75 por 10 elevado a menos 3 reaccionarían con X, ¿vale? Primero lo hacemos así. X sería igual a 75 por 10 elevado a menos 3 partido por 2, es decir, 75 entre 2 es 37,5 por 10 elevado a menos 3 moles, ¿vale? De este compuesto PBNO32, bien, luego si yo tengo 75 por 10 elevado a menos 3 necesitaría 37,5 por 10 elevado a menos 3 de este, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tengo? Pues tengo 60. Luego, si a mí me piden 37,5 y tengo 60, bien, me vale. Vamos a hacer el caso contrario. El caso contrario es que en lugar de darme el 75 por 10 elevado a menos 3, lo que me dan es el 60 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? 60 por 10 elevado a menos 3. Luego necesitaría X. X sería igual a, borro por aquí, X sería igual a 2 por 60 por 10 elevado a menos 3 partido por 1. 2 por 60 es 120, 120 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuántos tengo? Tengo 75 y yo necesitaría 120, luego no tengo. Por eso este es el reactivo limitante, ¿de acuerdo? Y trabajo con esta cantidad, que es lo que me limita. Luego yo tendría que trabajar con esa cantidad de 75 por 10 elevado a menos 3 moles. Muy bien, pues una vez que sé que ese es el reactivo limitante, a mí me están preguntando por la cantidad esta, ¿de acuerdo? De yoduro de plomo 2. Luego si yo tengo, me está diciendo la ecuación, que 2 de Ki reacciona para dar 1 de P, B y 2, pues si yo tengo 75 por 10 elevado a menos 3, tendré X. X será igual a 75 por 10 elevado a menos 3 por 1 partido por 2. Luego yo tendré 37,5 por 10 elevado a menos 3 moles de P, B y 2. ¿De acuerdo? Y si yo ahora lo que quiero calcular es, como están preguntando, cantidad, bueno, pues yo puedo calcularlo aquí. Yo sé que la masa es igual al número de moles por masa molecular. La masa molecular, vamos a calcularla aquí, la masa molecular del P, B y 2 es igual a un átomo de plomo por su masa atómica, que es 207,2, más dos átomos de yodo por su masa atómica, que es 126,9. Esto me da 461 gramos por cada mol. Esa es la masa molecular del P, B y 2. Luego sería el número de moles, lo que hago calcular aquí, 37,5 por 10 elevado a menos 3 por, bueno, moles, por 461 gramos por cada mol, que es su peso molecular. Y obtengo 17,29 gramos de P, B y 2, ¿vale? 17,29 gramos de yoduro de plomo, 2. Y esa es la cantidad de sustancia de eso. 17,29 gramos. 18,29 gramos de plomo.